Él me dice que tiene muchas canciones que son tan lindas como las que todos cantamos y tardíamos. Tanto es así que en la tarde de hoy, alguien que siempre hemos dicho el tenor, fulano de tal, esta tarde viene al cancionero romántico de Mario Fernández Ponte. Armando Pico. Vamos a la canción. Muchísimas gracias por ese recibimiento tan afectuoso. Y yo tengo que agradecer a los organizadores de este homenaje al maestro Fernández Ponte. Es para mí un honor muy grande poder estar aquí esta tarde con ustedes y con él, disfrutando de ese racismo de bellas páginas, producto de la inspiración de Mario Fernández Ponte. Y quería señalar que las canciones de Mario Fernández Ponte tienen una particularidad. Sus letras siempre tienen algo especial. Yo diría que son poemas musicalizados. La primera canción que voy a interpretarles se llama Tus ojos verdes. Verán que lindas. Tus ojos verdes. Me he hablado de mil penas que entienden. Y me pidieron un cariño y comprensión para ti. Y Dios en ti que me enrede que tienen tus ojos tristes. Se me centraba en el alma y me llenaba de amor. Resiento que mi destino ha atrasado en este camino, pisar por donde tú pisas, seguir por donde tú vas. Tan verde se me ha vestido lo gris de mi desventura. Desde la primera noche, desde la primera noche, en que me miraste tú. Y Dios en ti que me enrede que tienen tus ojos tristes. Y Dios en ti que mi destino ha atrasado en este camino, pisar por donde tú pisas, seguir por donde tú vas. Y por donde tú aras, de verde se me ha vestido lo gris de mi desventura. Desde la primera noche, desde la primera noche, en que me miraste tú. Y Dios en ti que mi destino ha atrasado en este camino, pisar por donde tú vas. Y Dios en ti que mi destino ha atrasado en este camino, pisar por donde tú vas. Y Dios en ti que mi destino ha atrasado en este camino, pisar por donde tú vas. Y Dios en ti que mi destino ha atrasado en este camino, pisar por donde tú vas. Y Dios en ti que mi destino ha atrasado en este camino, pisar por donde tú vas. Gracias.